Música 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 1, 2, 3 Música 1, 2, 3 Música 1, 2, 3 Vamos juntos señores 1, 2, 3 Música 1, 2 ¡Uno, dos, tres! ¡Señores! ¡Uno, dos, tres! ¡Llevanciamos, por favor! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, señores! ¡Todos juntos! ¡Uno, dos, tres! ¡Una vez más, señores! ¡Todos juntos! ¡Uno, dos, tres! ¡No la empezamos, señores! ¡No la empezamos! ¡Llevan la recta, por favor! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, señores! ¡Uno, dos, tres! ¡Señores, ya es lo último! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Llevan la recta, por favor! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Una vez más! ¡Bravo, señores! ¡Bravo, señores! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias! 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 Padre Cristo, que estás en el cielo, el santificado sea el mundo. Dejamos, Señoras de los Reyes, hágase voluntad en la tierra y en la tierra del cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Amén.